La niña Alrededor de su ventana Entonces me iba a aparecer Me iba a aparecer un payaso No podía creer todos los personajes que seguían apareciendo Esos personajes locos por esa extraña ventana Entonces un día despertó y se sintió mucho mejor Porque al verse dado cuenta de todos esos personajes Que le hicieron reír La risa le sanó su enfermedad Y poco tiempo pudo ir a la escuela Y se encontró con su amiga Con su mejor amiga Y estando hablando Ese le contó todas las cosas locas que le pasó Mientras estaba enferma Y las cosas que veía a través de sus ventanas Y bueno, insistiéndole tanto, tanto Para que le deje ver en su mochila Porque vio algo raro dentro de su bolso Encontró que su mejor amiga Era la que se disfrazaba y aparecía por su ventana Ella voladita, fue el elefante Y fue el gracioso payaso Fue su mejor amiga Quien hizo que se alegrara y se riera Y así ella pudo sentirse mejor y sanarse Muchas gracias Un aplauso, que lindo Bueno, esto para que vean que la risa también es un remedio También nos ayuda a generar un mejor Y libera las endorfinas Y nos volvemos más felices De fin me esconderé También te perseguiré Escóndete y hacer boom Tengo un mes escondido También me asombraré En todas partes dejaré Es abajo y arriba Tú también lo harás Con esos ojos cuentas bien Dijo no Te encontraré otra vez Con esos ojos cuentas bien Dijo no Te encontraré otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Si comprendiste hay que saltar Si lo dices no puedes parar Si mentir, si hay que curar, no pares de jugar, con los ojos cuentas bien, y yo no, me encontraré otra vez. Si mentir, si hay que curar, no pares de jugar, con los ojos cuentas bien, y yo no, me encontraré otra vez. Si mentir, si hay que curar, no pares de jugar, con los ojos cuentas bien, y yo no, me encontraré otra vez, otra vez, otra vez, otra vez. Si mentir, si hay que curar, no pares de jugar, con los ojos cuentas bien, y yo no, me encontraré otra vez. Si mentir, si hay que curar, no pares de jugar, con los ojos cuentas bien, y yo no, me encontraré otra vez. Si mentir, si hay que curar, no pares de jugar, con los ojos cuentas bien, y yo no, me encontraré otra vez. Si mentir, si hay que curar, no pares de jugar, con los ojos cuentas bien, y yo no, me encontraré otra vez. Si mentir, si mentir, si hay que curar, no pares de jugar, con los ojos cuentas bien, y yo no, me encontraré otra vez. Si mentir, si mentir, si mentir, si mentir, si mentir, ni yo no, me encontraré otra vez. Me queda la vida, me escucho, me escucho Me escucho, me escucho